Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video y bueno creo que ya estoy de regreso ya después de lo que paso en estas semanas pues creo que ya estoy un poco de animos así que bueno ya voy a empezar a regrabar videos y todo eso así que bueno espero que me hayan esperado en este tiempo y que no se hayan desuscribido de mi canal ya que pues yo deseo llegar a la meta de los 800 suscriptores porque ustedes son mi vida así que bueno pues vamos a iniciar con donde nos quedamos que la siguiente película era ahora si de las que le copré a mi amigo marcos esta película que se llama barton fix bueno así se llama barton fix esta película pues si es un poco rara para quienes no la conocen es una película pues muy buena a mí me gustó ya la vi y pues la verdad es que si está bien yo se las recomiendo bastante esta es casi como un tipo una tipo obra o más o menos algo así porque es muy raro es muy raro el inicio eso sí y después parece como si la película se estuviera contado como si la hubieran escribido o como que no quisieron financiar de este muchacho la película un guión que él estaba haciendo bueno más o menos así parece y este actor de aquí que tenemos ese que hizo de de pedro en los pica pierda ahí sale es este es el mismo actor y aquí sale en esta película pues ya en un personaje un poco serio más oscuro para mí porque si es algo muy raro es muy raro su personaje que hace aquí pero me parece muy buen muy buen papel que hizo él así que bueno y está lo que tiene que tiene aquí pegado esto de que es un vhs semi nuevo de blog poste vídeo ahí tiene la fecha de cuando lo lanzaron a la venta que es 5 de julio de 1999 y había nacido en ese tiempo que yo soy de 25 de mayo del año 1999 y tengo 19 años ya algo viejo pero aquí estoy así que bueno pues es de este año cuando salió este vhs subtitulada en español y es raro porque todavía en ese año aún todavía la sacó vídeo visan de hecho no sé si se ve muy bien aquí por la cámara ahí dice grupo vídeo visan ahí se ve ahí está es todavía por vídeo visan y abrimos esto de aquí y tenemos el cassette aquí lo tenemos es muy bonito la verdad está en muy buen estado lo único que no me gusta de esta película es que hay unos unas escenas donde empieza a rayar la cinta creo que porque está un poco sucia pero debo entender que es un vhs un poco viejo pero aún así está muy buena la película yo se los recomiendo si está bien si no la han visto si se los recomiendo si es un poco rara el inicio pero si le vas entendiendo a la historia sea eso si no no se preocupen de eso todo está bien así como aquí les dejo la película de partón finc una película que como les digo es muy buena para mí y bueno hasta aquí llega el vídeo y muchas gracias que se siguen suscribiendo a mi canal y nos veremos pronto adiós